Miren, viste que el laboratorio tiene que cuenta con un producto que se llama precisamente Noitmasa Es un spray preferente para la cinturina que le da 5 horas de protección Y además es para toda la cinturina y es natural a base de citronila La cinturina creo que todo es protección porque hay unas pequeñas que son de cinturina que son decorativas y es agradable el dolor y todo Agradable